La versión número 65 de nuestra Expo Internacional Equina, Feria de las Flores de Silla, en el marco de la Feria de las Flores, del 6 al 10 de agosto, todos los días desde las 9 de la mañana, miércoles 7 festivo. El día 6 iniciaremos con las actividades académicas, lotes de yegua con cría para cría, asnales, mulares y caballos castrados. El día 7 trote y galope, el día 8 jueves trocha y galope, el viernes 9 paso fino y el sábado 10 trocha. No se pierdan de lo mejor de nuestro caballo con más de 700 caballos en pista, 30 mil personas, hay que llegar temprano a coger su puesto, una oferta gastronómica amplia con más de 25 puestos, una oferta comercial con más de 6 puntos y activaciones comerciales, más de millón y medio de visualizaciones vía streaming en nuestro canal de As de Silla de YouTube. Los esperamos a todos desde los más pequeños en la zona infantil hasta unos excelentes remates musicales para rematar cada día de feria. Los esperamos del 6 al 10 de agosto. Gracias por ver el video.